Nos han despojado de nuestras cosas Desafortunadamente estaba en la hora Un lugar equivocado El video que estábamos grabando Se llamaba Explorando Mesa de Noche Ya casi es media noche amigos Y estamos en New York, Ciudad Mesa Y la estamos nuevamente explorando de noche El lugar donde me asaltaron No hay día que no llegue No hay minuto ni hora tampoco Hoy debemos de cumplir esa promesa Hoy estamos en el lugar de la tragedia Por fin amigos Vamos a cumplir la promesa El reto de pasar 24 horas en Mesa Ustedes ya lo vieron en el título Hace unos meses Lamentablemente, desafortunadamente Nos asaltaron aquí en Ciudad Mesa Hoy debemos de cumplir ese reto amigos Este día no lo pudimos lograr por lo mismo Pero en fin Hoy quédense Debemos de cumplir ese reto Así que Amigos 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 ¿Cómo están? Espero se la estén pasando Perro Chido Juan Chihuahua Altalcurnia De fibra Chévere Chido Juan Hasta chicles bomba Ustedes saben Ustedes saben que hacemos este tipo de retos En pasar 24 horas Un día y una noche En los lugares más riesgosos De toda la República Mexicana Y nos faltaba Ciudad Mesa Ciudad Mesa Es uno de los 125 municipios del Edomex De las tierras guivellas, míticas Y prohibidas tierras del Estado de México Así que hoy nuevamente Tenemos la oportunidad de explorar Ciudad Mesa El lugar donde me asaltaron El lugar donde la gente es trabajadora Porque sí No todo en ese es malo Vengo completamente solo No viene nadie Solamente ahí están nuestros amigos Y fíjense Les voy a enseñar ahorita Les voy a enseñar Que traemos en nuestra mochila ¿Ustedes son Nezahualcoyotlenses? ¿O se está bien dicho eso, mamá? Es Nezahualcoyotlenses Oigan Tienen la mala fama de ser riesgoso Ser peligroso en la Ciudad Mesa ¿Qué tan cierto es? Pues no es como tan cierto Porque, o sea Sí, a veces parece que sí Porque van todos en sus motos Y bien malotes Bien malandros Bien chacales Pero ya se bajan Y todos Nesa se conocen con todo O sea Ahorita llegas y saludas a los mariachis O vas de aquel lado de la López Más para allá Y todos se conocen con todos Entonces no es como tan asombre ¿Tú nunca has sido víctima De la violencia, de la inseguridad? Sí, pero no aquí en Nezahualcoyotlenses ¿Dónde fue? Yo en Tepito En Tepito ¿Y ahí te despojaron de su pertenencia? ¿Y qué andamos haciendo ahí en Tepito? A mi marcha Con unas miches va Con unas miches a comer De hecho Ay sí Ya la chine Si bien es cierto Yo estaba A altas horas de la noche En un lugar solo Y por eso fue Que no se asaltaron Pero pues La mayoría de las partes De Nesa Pues está cool Está chido Vengan a Nesa A las miches también Y miren Este es nuestro kit de supervivencia Nada más contamos con una mochilita Fíjense amigos Les voy a mostrar Qué es con lo que contamos Obviamente contamos Con nuestra chest bag De chico malo Pero esperen Fíjense Tenemos una cobijita Para pasar el frío Obviamente Nos va a hacer de gran ayuda Esta cobija Va a hacer mucho frío al ratón Ahorita son como las 7 de la noche Vamos a empezar este video Vamos a explorar Nezahualcoyotl De noche Ojalá y no nos pase Nada Ojalá y salga cool este video Debemos de cumplir este reto Sobreviviendo a Nesa A Nesayoyo Les voy a presentar Un sistema de transporte Muy práctico Se llaman las Calandrias Y consta de una cabina Adaptada a una moto Chequen esto Y es muy barata Económica Miren Y esto es de lo que les hablaba Las famosas Calandrias ¿Y usted cuánto cobra jefe Por transporte? Mínimo 10 pesos ¿Pero cuántas calles O kilómetros? Ah pues como de avenida a avenida Más o menos Como de aquí de La López A la San Juana Va pues entonces Écheme un rol no jefe A lo más peligroso A ver que hay ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo te llamas? Fernando Fernando ¿Qué onda mi ferro? Paso ¿Cómo andas? Estas son las Calandrias Entonces Las Calandrias Aquí en Nesahualcoyotl A ver vamos acá A lo más peligroso A Fernando Lo acabo de conocer Hace un ratito ¿Sí onda mi ferro? Sí 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 Ahí andaba al lado De los huarachitos ¿Qué hora tú dirías Que se torna peligroso? Pero hay varios puntos La verdad no todo Aquí caminando Sobre La Panty Pues yo creo que Un después de las 10 Un después de las 10 Pues ya son las 10 Ya son las 10 Mira si te das cuenta La verdad Las calles están vacías O sea Aquí andan atracando Luego llegan las motonetas Pues ya nada más Te campanean Ven que te vas a meter Se dan la vuelta Y vámonos Presta ¿Alguna vez Tú has sido víctima Mi ferro? Ahorita aquí en esa no Pero en otra parte sí Entre los límites de Nezahualcoy Y la ciudad Ahí por calle 7 Ah en Zacalco Por Zacalco Ah más o menos A ver más o menos Aquí una calle abajo Sobre La Panty Entonces ¿Qué nivel le pones? De 1 al 10 De peligroso por acá Pues un 8 más o menos Un 8 de peligrosidad Sí porque Bueno contando una historia Una anécdita Una vez un primo Venía hablando por teléfono Nos andaba esperando Ahí de donde nos recodiste Ajá Ahí yo vivo más o menos Y pues ya venían dos güeyes En una motoneta Y ya lo iban a atracar Nada más porque vieron Que había gente Y se retacharon Ah la bestia eh Historias de un Nezahualcoyotlense Y es que las Calandrias Es el sistema de transporte Más económico Que existe dentro de Neza Tú puedes viajar Casi casi Con los límites De la ciudad de México Y te vienen saliendo Como unos De 30 a 50 pesos Es muy económico Un Uber O un taxi Común Te cobraría 200 150 pesos Entonces sí Hay una gran diferencia Entre una Calandria Y un taxi Que también Se saldría más barato Una combi Pero a diferencia De una combi Y una Calandria Es que aquí tienes más espacio Y pues Hay más privacidad Pues tuvo perro El viaje amigos En fin Ya casi son Las Que transita bro Ya casi empiezan a salir Los chicos malos No Yo creo que a esta hora Es donde más Le andan pegando el peligro Esto Sí Sí Se lo dejamos Yo los invito a mi barrio Nezahualcóyot En donde hay pequeños Y hay criollos En donde estamos jugando No las por la derecha Siempre que rapeamos Prendemos la mecha Puedes ir a visitar La reforma O la perla Ay Vas a tener mucho por conocerla Desde la floresta Hasta Chimalhuacán Maravillas Ay ya sabes En donde está El coyote hambriento men Una de las ciudades Mejor formadas Y eso no es por nada Camarada Ven a ver la llamarada Luzes y arcoiris De la nada Aquí la gente Siempre le echan Vea, le sabro sea Ellos saben que El jale sale como sea Oye mi Vase Hay toque de queda O hay una hora Donde la gente Se empieza a resguardar En sus casas Pues fíjate que sí Este Aproximadamente Alrededor de las 12 Una de la mañana Ya pues ya Gente ya no pasa por aquí ¿No? Mucha gente de aquí De Nezah Pues va a trabajar Al centro Pues su regreso Ya es entre las 12 Una de la mañana Y de ahí en fuera Ya está solo Aquí el transporte Número uno Es la combi El precio del transporte De la combi Es alrededor de 10 pesos O sea Medio dólar Es muy económico Es muy práctico Aparte Aquí hay un dato Mi Vase Tú sabías que Nezah Es el municipio Mejor trazado De la República ¿Qué onda bro? De la República ¿Cómo estás? Es el honor Encontrarte aquí En Nezah Entonces te contaba Mi Vase Aquí en Nezah Es el municipio Mejor trazado En toda la República Mexicana Así que Nunca te puedes perder A ver Para los que no conozcan Nezah Es parte del Estado de México No es de la Ciudad de México Es del Estado de México Que es muy diferente Sí Colinda con la Ciudad de México Pero no es parte De la Ciudad de México Es que hay mucha gente Que piensa que el Estado de México Y la Ciudad de México Son cosas iguales Pero no Sí, no De hecho no Es muy diferente Aquí todavía hay muchas combis En la ciudad casi no Que en la ciudad Creo que no hay ninguna combi Mi Vase Sí, he visto algunas Pero no es así De tan abundante Como aquí Sí, aquí las combis Es el transporte Número uno Oye mi Iván ¿Cuál es el platillo Típico de aquí de Nezah? Pues platillo típico Típico Serían los taquitos De 5 pesos De cada esquina Hay tacos de 5 pesos Sí, sí, sí Pero los taquitos Son chiquitos Sí, chiquitos ¿Y con cuántos te llenas? Con unos 8 De 8 o 10 Típico de así Más o menos Con unos toncillas Como con 40 pesos ¿No? Sí, sí, sí Y tu coquita y un boing Exacto Ya con un tostoncito Ya nada más Nezah es numeroso Sí Tan solo tiene Un millón Doscientos mil Habitantes Se dice Que por cada Kilómetro cuadrado Se encuentran Cerca de 17 mil personas Imagínenselo Es un chorro De gente Es un chorro De personas Y a raíz De todo esto Se le con Es por eso Que Nezah Es uno de los municipios Más importantes Del Estado de México Miren esto Miren esto Parece ese toque de queda No hay ninguna persona Solo hay coches Estacionados Esto ya se pone Mucho mejor Ya se pone más bueno Vamos a adentrarnos En los lugares No tenemos ningún flash Para no llamar la atención En fin Grabaremos muy discretamente Para que no nos vaya a pasar Lo mismo No nos vayan a asaltar Aparte fíjense Tenemos el fuego Dicen Ah Alguien trae chico malo En la casa Este perro se la sabe No lo vamos a asaltar Porque ya se sabe Todos los modus operandi Si ustedes quieren vestir Con el mismo fuego Con el mismo poder De chico malo Vayan aquí En la descripción Estará apareciendo la información Y háganse un chico malo De verdad Aparte están bien perras Y calientitas Fíjense los detalles Que tenemos Aquí aparece luego luego Algo que nos hace Distinguir de las demás Y lo que me enamora más Es este distintivo No cualquier sudadera Trae estampado Su chico malo Vayan Están perras Se van a ver Como unos padrotes Unos jefes Chira larga Se ve peligroso Como que Se ve medio sospechoso Ya hemos regresado Al coyote hambriento De hecho aquí está En mis espaldas Muchos pensarán Que vengo acompañado Que hay personas Que me están cuidando Pero no amigos Venimos completamente solos No hay nadie A nuestro alrededor Y vamos a hacer una prueba Vamos a llamarle Al comandante Piox Es más Hasta Gio Que nos ayuda a grabar Para que ustedes Se den cuenta amigos De que Venimos solos Venimos a cumplir Este reto solitos La soldado caído Bien Vamos a llamarle ¿Qué pasó con Yulay? ¿Qué pasó comandante Piox? ¿Cómo está? Bien, bien Aquí me están guardando Me están pintando el pelo Y portando Con el buen Alex Ajá eh De chocoplán eh ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás? Mira Para que estén en vivo Para que piensen Que no está grabado nada ¿Quieres platicar Con los jefes de allá? Salúdalos Salúdalos ¿Se los ves? A ver ¿De qué color es la suburban? ¿De qué color es la suburban? Es patrulla Ah blanca Ah blanca Para que vean Que es en tiempo real No estamos haciendo nada fake Para que se den cuenta No andamos haciendo nada fake Ahí no está el guión ¿Qué tranza guión? ¿Cómo estás güey? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué tal? Ah gracias Era para corroborar Pues ahí está amigos Para que vean Que no hay nada De trucos No hay nada de fantasía Nosotros estamos Completamente solitos Nosotros Y en nuestra mochila Obviamente Lo que nos hace valer Miren Ya pasan De las 12 De la noche Ya es otro día Pero lo curioso De esto Es que aún Sigue habiendo Transporte público Lo que son las combis En serio Fíjense Son las 0 y 10 Son las 12 y 10 De la mañana Y aún sigue El transporte público Andando Si Ahorita ya casi No hay gente Pero yo creo Que son las últimas combis Fíjense No hay nadie de gente Y aún sigue pasando El transporte público Vamos a ver Si podemos subirnos a una Y les muestro Cómo es las combis Después de medianoche Pero fíjense Ya venimos Un poquito más agresivos Con chico malo Luego luego Se ve que somos Unos padrotes Unos jefazos Ahí viene una Ahí viene una Vamos a subir entonces A ver a ver Que a dónde nos lleva Ahorita la compara Buenas noches Cerro, si cerro Ya nos subimos Ahora si estamos arriba Ya pasan de las 12 de la noche Yo creo que es un nivel Más alto De peligrosidad Más que fe Hemos tenido suerte Amigos Hemos bajado Del transporte Después de las 12 de la noche Y no les miento Fíjense Ahora hemos llegado A un lugar desconocido Yo escuché Yo escuché claramente Mira, escuché Creo que le dijo al otro Mira Pero descuiden Tenemos chico malo Este es un perro Que no se puede asaltar Aquí en la descripción Estará apareciendo Información Si ustedes quieren Una chest bag Como esta O un gorro como este Aquí En la descripción Chico malo In the house Ah, miren De hecho Encontré A una chica Alcance Pues entonces Sí Ahí está Ahora sí Acabamos de pasar Las chicas ¿Se fijaron? Varios chicas Que se venden así Por caricias En una sola calle Significa Que es peligroso Ay, ay Y siguen pasando Combis Fíjense Va a pasar otra combi No para el transporte Yo creo que Subirse una combi En cualquier parte Del Edomex Del Estado de México Es riesgoso Es como echarte Un volado De hecho Creo que me vienen Siguiendo dos Güellos aquí Que hay que ver Fíjense Creo que Que debemos Pasarnos a otra calle Porque Sí se ven Como Ahí es donde Se le sintió El verdadero terror Y esta calle Sí está Solitaria Entonces hay que tener Muchísimo cuidado A ver si no nos Sáltan otra vez Amigos No, ya se movió Así se movieron Me iban muy atrasito De mí Como que le empezaron Acá A correr Sí se veían acá Malosos Pero lo bueno Es que cambiarse A otra calle Siempre Estar Al pendiente De todo Ya no me dio Raid Ya no me dio Raid La calandra Y es que Si llamamos Un buen Atención Con la cámara Traían en la mano Si vinieramos Caminando Podemos Pasar Desaparecidos En fin De todas maneras Chico malo La respalda Miren Estos Dos Veros que van ahí Yo la sentí muy cerca Porque venían atrás de mí Y empezaron a hacer esto Y se empezaron a separar Entonces como Si vienen los dos juntos Como por qué se van a Separar Si vienen los dos juntos Y empezaron a caminar más rápido Y ahorita ya están caminando más lento Hay que tener mucho Pero mucho cuidado Ya casi es la una de la mañana Y vamos a comer algo No te lo digo ¿Vale? Desde la comida Ya cambiamos de memoria Vamos a guardar el contenido Que grabamos en la tarde Y ahorita Aquí En En esta partecita La guardamos Hemos encontrado oro Creo que hemos encontrado Un refugio Fíjense Tenemos Este lugar Es un altar Un altar Creo para el niño Dios Fíjense Vamos a comer Traigo mi atuncito Y ya saben Nuestro electrolita Para recuperarnos un poquito Agarrar fuerzas Puede que aquí Descansemos Como les digo Tenemos nuestra cobijita Y aquí podemos dormir Yo creo que Nuestro error Número uno Por el cual Nos asaltaron Fue que nos confiamos Si Yo me había confiado Demasiado Tan es así Que te la dijeron Un reflector De este tamaño Y tú lo podías ver Desde lejos A los rateros A la gente Le llamaba la atención Y decían ¿Qué es eso? ¿Será una extraterrestre? Pues no Es Yulai Robable Yo creo que Estamos alerta Y nos fijamos De cualquier detalle Pasamos sin problema Este reto Como les digo No toda la gente De Nesa Es mala El 99.9% De la gente Es buena Ese 0.1% Es la rata La gente De Nesa Es bien trabajadora Yo tengo amigos Y familiares Que son muy trabajadores Y son originarios De Nesa Coyotl Lamentablemente Ese punto 1 Hace mal Que se vea mal El país No Nesa Ni regresaba México Sino todo el país Bien Vamos a hacer una tontería Vamos a salir De nuestra zona de confort Vamos a ir del nicho Porque yo sé Que ustedes van a decir Te quedabas en un nicho Toda la noche No Vamos a ir explorando Para que ustedes Se den cuenta Por eso ya todos Los taqueros Guardaron sus cosas Y eso significa Que ya se empieza A respirar Peligro Son las 2 y 16 am Ya es tarde también No hay nadie amigos Vamos a ir explorando El lugar Para buscar Un lugar donde dormir Donde pasar la noche Hay una moto Vamos a ver la cámara La neta Ya siento pasos Mejor Ya no vamos Caminar Es peligroso amigos Caminar A las 2 de la mañana Estoy andando Completamente solos Estando Con una cámara Que me está grabando Ya nos adentramos En una colonia Pero no quiero Que me vean vulnerable Ahora vamos a Vamos a acampar aquí Vamos a Poner Nuestra cobijita Y que pase la noche Ahora Nos hemos movido Del lugar Porque Los pinches perros Estaban haciendo ruido amigos Obviamente no queríamos Incomodar los vecinos No quiera que pensaran Que estuviéramos Robando o algo así Yo creo que aquí Aquí va a ser El lugar donde vamos a dormir Aparte pues Hay luz Y súmenle Que hay jefes Que están durmiendo ahí Buenos días amigos Dejen subir un poquito La luz Ahí está Ya está amaneciendo Escuchen los pajaritos Casi ya cumplimos Este reto Pasar una noche En el lugar Donde nos asaltaron Ya está siguiendo El solecito amigos Esto le llamo felicidad Este es el momento Más frío Son como a las 6 am ¿A qué hora es Ciri? Son las 6 y 11 am Tenemos chico malo Nos hizo el paro Se los juro Se los juro Yo me pasé toda la noche Tratando de buscar Los tacos de 5 pesitos Para mostrárselos Son chiquitos Sí Pero son ricos Lo único que nos faltó Fueron los saquitos De 5 pesos Les muestro Justamente ahí Fue donde pasamos la noche ¿Y por qué escogí este lugar? Porque nos cubrió Del sereno Más aparte Hay unos jefes Que están durmiendo Y pues Nos podríamos ayudar Si es que un mequetrefe Se nos acercara En una situación Donde se sientan intimidados No duden en pedir ayuda Por ejemplo Los jefes que están durmiendo ahí Si es que llegase Un mequetrefe Yo les pediría paro Yo sé que no es de mucha ayuda Darles una cobija Pero pues Les voy a regalar la cobija A mi voz Ya no me va a hacer falta Se la voy a poner aquí Es más Lo vamos a tapar Le pusimos esta cobija Para que se forma bien el jefe Pues aquí Aquí termina De poner esta bonita historia Detrás de mí Está el coyote hambriento Yo también estoy hambriento Y nada Quiero agradecerles a ustedes Por quedarse hasta el final De este video Ya saben Si ustedes quieren Que sigamos haciendo Este tipo de videos Explorando ciudades Que tengan la mala fama De ser peligrosas Pónganlo aquí En los comentarios Pónganlo Que lugar quisieran Que visitáramos Totalmente de noche Y completamente solos Pónganlo aquí En los comentarios Amigos Recuerden Tenemos el 20% De descuento Solo esta semana Solo esta semana Amigos Así que vayan por su merch Vayan por su playera Hay descuentos perros Amigos Vayan ya Ya sabes Que yo soy Yulay Y estos fueron Los 10 seres Vamos